Vamos a conocer una historia, esta es una historia de amor y solidaridad. ¿Por qué? Porque es la historia de Damián Gassman y su pareja que se casaron hace poco. Pero fíjese qué curioso, se casaron en marzo y como regalo de bodas pidieron donaciones para llevar al hospital regional. Esto se transformó en una campaña, la campaña se llama Ayúdanos a Ayudar y ya han recibido muchos elementos que tienen como destino el hospital regional de nuestra ciudad. Esta es la historia de Damián Gassman, nos van a contar en qué consiste esta idea, cómo surgió y la posibilidad también de seguir sumando colaboraciones. Escuchamos la historia. Cuando esta nació, nos casamos con mi señora hace un mes, justo antes de que surja lo de la pandemia y decidimos una noche que íbamos a pedir el regalo de bodas a través de la tarjeta y en vez de pedir plata, que iba a separar la luna de miel, decidimos pedir algo para donar, que en este caso fueron pañales o leche para donar al hospital. Esto surgió porque hace muy poco tiempo, hace dos meses más o menos, mi nene se tragó una moneda a las 12 de la noche más o menos por un tema de urgencia, llegamos al hospital, nos atendieron súper, súper bien, le pudieron extraer la moneda, después lo subieron al quirófano y le extrajeron la moneda. Y bueno, vimos que realmente hay una realidad que nosotros no nos conocemos, que es las mamás que se encuentran solas con sus bebés y que el hospital ayuda como puede y con lo que puede. Y bueno, nosotros como sociedad tendríamos que devolver un poquito de eso y por eso surgió esto. Bueno, juntaron un montón de cosas en el casamiento, después también y pudieron entregarlas. Correcto, correcto. Esa parte, una parte entregamos el sábado, otra parte las tenemos ahora. Y bueno, ahora muy próximamente vamos a entregar la otra parte. Y bueno, estamos esperando donaciones también de que hacemos, que intercambiamos servicios por pañales o leche para ampliar esto y poder llevar todo junto. A ver, vos tenés un taller y lo que nos contás es que están no cobrando la mano de obra, sino pidiendo a cambio materiales y cosas para donar. Correcto, correcto. En lo que son empresas, obvio que nosotros tenemos que cobrar una parte por el gasto que se genera en la empresa, pero hay servicios como a la policía, que se lo hacíamos como forma gratuita en algunos tipos de servicios de mecánica y después decidimos, gracias a la cooperadora y a la policía, aprovecho a recalcar que ellos hacen un trabajo genial, cambiarle manos de obra por pañales y leche para ampliar justamente este bulto y poder llevarlo. Así que en realidad es un beneficio mutuo que hacemos. Mi número es 154-614-384, ese es mi número personal, en caso que quieran traer alguna donación o bueno, ayudar de alguna u otra forma, todo es recibido y va a ser todo destinado directamente hacia el hospital. También queríamos informar, bueno, que vamos a realizar en forma gratuita la reparación de las ambulancias, ya nos comunicamos con el hospital y estamos esperando su respuesta únicamente para que, bueno, que en este caos que se encuentra, en esta pandemia, podamos tener todas las ambulancias habilitadas y bueno, porque no sabemos en qué momento la podemos ocupar, todo.